¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Atmosfera Tecnológica y retomamos la sección de probando juegos en un equipo de bajos recursos y el día de hoy toca probar, toca jugar Call of Duty Black Ops 1 ya es toda una saga de Call of Duty el cual se ha hecho bastante popular en el cual nos vamos a guerras pues años pasados, guerras de la URSS, guerras soviéticas esto a petición del siguiente suscriptor el cual estará apareciendo en la pantalla y pues sin más que decir vámonos a el juego, a la pantalla principal para ver toda la configuración que hay que hacer Muy bien amigos pues ya estamos en la pantalla principal de Call of Duty Black Ops 1 vamos a iniciar con los ajustes para ver cómo es que vamos a empezar este test vámonos a la parte de gráficos, nos damos cuenta en el modo de vídeo tengo la configuración, la resolución más alta, tenemos la pantalla completa anti-lizing lo vamos a quitar porque esto consume demasiado el procesador la tarjeta gráfica que en este caso tenemos tarjeta integrada así que nos va a inutilizar completamente el juego formato de imagen aleatoria, realmente la calidad de texturas va a estar en extra vamos a tratar de correr el juego en lo máximo con todo al 100 casi impacto, sombra sí y el número de cadáveres pues lo vamos a dejar en grande vámonos a la parte de atrás, ya no hay otra cosa que configurar en cuestión gráfica así que vamos a activar nuestros medidores en este momento y del lado izquierdo ya nos tenemos el uso de GPU está en un 88, 94% se ha mantenido ahí la memoria 249 MB utilizadas el CPU tiene una temperatura de 87 grados realmente está un poquito más caliente que con otros juegos apenas el último juego que hicimos llegaba entre 77 y 80 grados así que pues sí, está utilizando más pues los recursos de nuestro equipo el uso de CPU, que en este caso pues tenemos el 1 y el 2, están ahí entre un 80-90% el uso de la RAM, tenemos 4, recuerda que todas las especificaciones de mi equipo las tengo en la descripción del vídeo hasta abajo y pues estamos llegando casi a los 3 GB de RAM el uso de frases por segundo, eso sí ya los tenemos pues un poco bajos la verdad para estar en la pantalla principal es que sí están muy bajos tenemos casi 14 GB por segundo, debemos suponer que ya en el juego vamos a llegar entre 8 a 10 y no creo que vayamos a poder jugarlo bien pero bueno, eso es a lo que venimos así que vamos a comenzar con el test de Call of Duty Black Ops 1 en una PC de bajos recursos muy bien, pues ya estamos en la partida estamos iniciando una misión nueva me quiero enfocar primero en cómo se ven los gráficos, cómo se ven las texturas ya que recuerden que tenemos las texturas en definición extra estamos al máximo, también estamos incluyendo las sombras así que en teoría se debería de ver muy excelente entonces vamos a hacer un pequeño acercamiento al rostro en este caso, la verdad está muy bien detallado se ve muy bien detallado el cabello, incluso las arrugas que tiene el personaje en cuestiones de acá de los dientes, pues también se ven un poquito como si fueran postizos pero digo, se ven, se alcanzan a reconocer incluso el uniforme, los guantes, la textura que tienen los guantes se ve demasiado detallista se ve muy muy bien la verdad vamos a hacer la acción que nos está pidiendo y vean, o sea, la verdad se está viendo muy bien el chaleco, la ropa, incluso la tormenta en este caso los lámpagos que están apareciendo en el juego se ve muy bien, o sea, estamos jugando de una forma muy buena en calidad, pues visual así que vamos a seguir con la misión para ver, pues ya el tema del juego el tema de que no se lagué así que vamos a seguir adelante muy bien, pues ya estamos en la partida les quiero comentar algo antes de que empezara a grabar pues ya estábamos teniendo desde los fads por segundo si se dan cuenta, ahorita tenemos entre 14 y 16 lo que sí se ve muy bien es el detalle de todas las paredes de todas las texturas el uniforme, las balas miren, incluso se ven los hoyos que van dejando podemos incluso hasta lanzar una bomba para que veamos cómo es que se ve visualmente ok, aquí nada más para que no nos vayamos a matar miren, o sea, se ve espectacular se ve muy, muy real pero, ¿qué es lo que nos interesa? vamos a seguir con la partida y vamos a ver cómo se comporta el equipo tenemos, pues los fads por segundo siguen entre 7, 8 miren, ahorita estamos teniendo las bajones el uso del CPU de los dos que tenemos están a full están saturadísimos la GPU sigue en un 82 no ha subido de 90 casi la temperatura sigue entre no sé, 87, 86 o sea, si está un poquito ahí ya tirando, con tirones vamos a creo que tengo que salir por esta ventana no lo sé ah, no, es por acá ok aquí seguramente se nos va a trabar porque hay mucho detalle estamos, miren, sí, estamos teniendo ya ya ahí este, pequeños bajones en los cuales sí se nos dificulta pues jugar de esta manera porque queremos hacer cosas rápidas acciones rápidas pues desafortunadamente el equipo se traba se larguea tenemos tirones por ahí lo que sí es que calidad visual pues sí se ve muy muy impresionante se ve espectacular diría yo muy real entonces pero bueno eso pues de plano no sirve si lo que queremos es jugar tenemos pues queremos una jugabilidad excelente ¿no crees? vamos ok, ok, ok aquí miren como se ve esta escena no llegamos así que vamos a hacer algo vamos a bajar de una vez ya la configuración pues gráfica para que podamos jugar de una mejor manera así que vámonos a la pausa en cuestión de ajustes otra vez a la parte gráfica y aquí vamos a dejar primero pues el modo de video vamos a tratar de mantenerlo así y si vemos que no resulta favorable lo bajamos al final pero aquí les voy a dar la configuración con la cual yo ya probé el juego y yo ya pude jugar incluso pues este juego lo pueden ver en el canal de atmósfera gaming para que pues ahí vean todas las las misiones y es que ustedes no pueden jugarlo así que vamos a quitar esto las sombras los impactos de bala número de cadáveres vamos a ponerlo en pequeño calidad de texturas esto mucha atención yo como lo configuro es en calidad alta en lugar de extra o de normal o baja yo lo dejo en alto porque así es como a mi me funcionó ok todo esto lo quitamos y lo único que va a cambiar es el modo de video ya que yo lo pongo en 800x600 pero vamos a darle una oportunidad de que ustedes vean como funciona con una definición pues más alta para que no bajen todo de así de jalón teniendo calidad de texturas altas ok así que vamos a hacer este cambio ok amigos pues ya que tenemos esos cambios vamos a ver cómo se comporta el juego ahora sí si nos damos cuenta en la calidad visual se sigue viendo muy muy real todo o sea se siguen viendo todas las texturas muy bien definidas la verdad es que me gusta cómo se ve así y por eso yo lo configure de esta manera porque yo ya logré tener una estabilidad en fraps por segundo si se dan cuenta tenemos 17 20 o sea por eso los fraps se mantienen incluso lo más bajo son 16 pero nada comparado a los 8 9 que estábamos teniendo hace rato la lluvia se sigue viendo real los relámpagos las cajas o sea todo vamos a seguir con la misión vamos a ver cómo se ve ahora esta parte vamos a ver si logro explotar lo que hice hace rato ok miren se sigue viendo de manera espectacular vamos a correr para que podamos saltar este tramo de edificio a edificio y veamos cómo se comporta el equipo con la configuración recomendada que yo les puedo decir que utilicen si tienen una computadora bastante similar a la mía porque de esta forma juegan juegan pero a full así que vamos a tratar de hacer la misión ok al parecer ya pasamos vamos a dispararles aquí a todos si perfecto miren ya pudimos pasar este pedazo de misión y vean o sea ya incluso en el interior estamos a 23 horas por segundo aproximadamente vamos a cambiar aquí un arma nada más rápidamente y ahora si hay que seguir con la misión esperemos que todo siga bien incluso los cuadros la pared la tele o sea vean la tele parece que la estamos viendo pues que estuviéramos ahí presentes lo que ya no se ve son los disparos pero bueno en calidad pues visual eso es lo menos que importa ok estaban a punto de acridillarme si no fue por mi compañero así que también no sé por qué agarré un sniper creo que fue la peor idea que puede haber hecho ok vamos a aventarles unas granaditas de este lado a ver cómo es que se alcanzan a apreciar vamos a ver si lo mata no, no lo atimé pero a ver si está vamos a montarle varias con una se ve debe morir ok, ok pues se sigue viendo bastante real a mí me sigue gustando porque pues de hecho así es como termine el juego con esta configuración en gráficos se ve todo muy fascinante los 2 por segundo alcanzamos estabilidad que es lo que nos importa en este tipo de juegos para que pues podamos disfrutarlo y no tengamos que estar ahí trabándonos a cada rato así que pues señores y señoras tenemos la configuración ideal que es pues ustedes tómenle un pantallazo a este video y pues pasen esa configuración a sus equipos la memoria RAM pues la seguimos teniendo en casi 3 28 frames por segundo ya alcanzamos uso de GPU un 88% y incluso el CPU vean que estaba en 100 hace rato ya estamos pues entre 80 a 90% la temperatura eso sí sigue calentándose lo más seguro es que bueno es que ahorita no tengo el ventilador pero yo uso un ventilador porque ya sé que mi equipo se calienta de más en juegos como este así que pues también si ustedes tienen la posibilidad de comprar algún ventilador háganlo la verdad es que les funciona y van a mejorar el rendimiento pero pues de ahí afuera esa es la pues la definición de este juego Call of Duty Black Ops 1 se puede jugar perfectamente en una laptop de bajos recursos de requisitos muy limitados en una laptop de hace aproximadamente 8 años así que sin más que decir y esperando que les haya gustado el video me despido con esta serie de acciones serie de matanzas en el videojuego así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!